¡NACIONAL NO VA! El Campeonato Uruguayo se festeja en los 10 años de Pasión Tricolor. El sábado 7 de marzo, el Latus se tiñe en tres colores. Entradas a la venta en Red Pagos y Tique Antel. ¡Dale bolso! ¡Tenés que estar! Tenemos radio y nuestra hinchada es la mejor. No, fue un partido malo en nivel general, ¿verdad? Hay que ser realistas, no vemos un equipo conectado. Bueno, lo único que hay que hacer es trabajar. Esto es la única manera que el equipo se vaya encontrando cada vez mejor. Es con trabajo y con decisión de lo que se está haciendo. La falta de equilibrio en el equipo en el primer gol es algo que también te preocupa para trabajar para los próximos partidos. Es un gol, es una jugada muy puntual. Es una jugada muy puntual. Tuvimos dos veces para tirar al centro, al final lo pudimos tirar. Tuvimos para cortar jugadas, al final lo pudimos cortar. Y bueno, nos inalzaron en esa contra. ¿Quedó más parado? Sí, en esa jugada obviamente quedó mal parado. Es que es una jugada muy puntual, ¿no? Gustavo, en el último cambio en el Letiago Vecino muchos pensábamos que iban a compartir con Berges. Si hubo un tema físico, si hubo un tema técnico, ¿por dónde pasó esa sustitución? No, la sustitución técnica nada más. Gustavo, en la salida de Chahora con las patas de pizas a la sota de un jugador que ya estaba amonestado y fue expulsado. ¿Lo pensaste de sacar antes? ¿Cómo, perdón? Fue retirado Corujo, perdón, Cougo por una doble amarilla. Fue expulsado, en definitiva. ¿Vos habías pensado sacarlo antes? Bueno, en principio no. Gustavo, salió... ¿Se le hubiera un poco sentido a Matías Suárez ahí en el final o a Calambrado, está bien? Sí, también, también. ¿No? Sí, también, también. Armando Nélez porque no fue titular. Tenía jugando así en la jugada. No, 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 no quiero puntualizar en nadie, ¿verdad? Yo pienso que el análisis que hay hoy, que está claro, es que no hemos tenido un buen partido. El Campeonato Uruguayo se festeja en los 10 años de Pasión Tricolor. El sábado 7 de marzo, el Latus Etini en tres colores. Entradas a la venta en Red Pagos y Tique Antel. ¡Dale bolso! ¡Tenés que estar! Tenemos radio y nuestra hinchada es la mejor.